Una exitosa jornada de festival se vivió en el balneario de Dichato, el cual se despidió hasta el año 2016. Los fuegos fueron abiertos por María José Quintanilla, quien hizo cantar y bailar a los presentes con María Chessy Rancheras. Luego vino el turno del romanticismo de la mano de los Vázquez, quienes encendieron el festival con temas como No me quería, Tomás de Falta y Enamorado. La cuota de Enamor estuvo puesta por los triunfadores de Dichato, los atletas de la risa, quienes fueron aplaudidos en todo momento, ya que durante su presentación las carcajadas no cesaron. Los jaivas mostraron su solidez, profesionalismo y gran despliegue en escena, un show de primera línea que los ratificó como una de las bandas más influyentes de Chile y Sudamérica. Por el final, la banda sonora de todas las fiestas, Chico Trujillo, quienes no quisieron estar ausentes de esta actividad, poniendo el broche de oro a la primera versión del festival de Dichato, el cual promete volver más recargado que nunca.